Hola, mi nombre es Marta Salvar Roldán y voy a hablaros sobre el proyecto Natura del Alimento al Movimiento. Se trata de un proyecto que en un principio iba a constar de tres fases. La primera de ellas tuvo lugar en el Instituto Carles Salvador de Aldaya en el curso de primero de bachillerato. Durante ésta se introdujeron nuevos conceptos y se aclararon ideas preconcebidas sobre el metabolismo del alimento a los alumnos con ayuda de experimentos y clases interactivas. Tras la asimilación de los conocimientos, los estudiantes fueron capaces de adaptarlos e introducirlos en un conjunto de actividades que agruparon en Nueva Gincana para llevarlos a los alumnos de primaria. Esto es lo que llamamos la segunda fase del proyecto. Desafortunadamente ésta no se pudo realizar por las condiciones sanitarias del momento, pero las actividades elaboradas quedan como un recurso educativo fácilmente accesible a través de la web de Proyectos Natura. Por último, la tercera fase la cual tampoco se pudo realizar consistía en presentar el proyecto a la Feria de Exposciencia, realizada en el Park Scientific, con el fin de llevar la divulgación científica al mayor número de personas posible. Este tipo de proyectos, además de fomentar la interacción entre diferentes etapas educativas, permite despertar el interés y la motivación por la ciencia desde edades tempranas. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado.